Hola, bienvenidos al canal de Araubi y evidentemente hoy no tenemos un juego para terminar, hoy no toca video de juego, tocará mañana que es domingo, ya veis que estoy hablando inmediatamente antes de publicarlo, es decir, en cuanto acabe de soltar la chapa que tengo que soltar ya lo subiré para publicar y para que tengáis conocimiento de lo que quiero comunicaros en este video. Nada grave desde luego. El motivo pues es que, bueno, algunos ya lo sabéis que en su día, creo que ya fue en 2012, ya han pasado 6 años, inicié junto a otra gente pues lo que se llamaría el proyecto MSX Scans, que digamos que en cierta manera lo estuve capitaleando, digamos, porque era yo el que recibía todos los escaneos de material de MSX, el 99,9% o prácticamente, o todo creo, juegos de MSX Scans, la portada y tal, mi colección fue completita, la colección que llegué a tener está completita escaneada, y era yo también el que, digamos, lo retocaba, cortaba, enderezaba, etc, etc, para luego irlo subiendo. Algo que, digamos, que hasta el 2015 tuvo más o menos un poco de, digamos, de periodicidad cada X tiempo, no, bueno, periodicidad tampoco, porque no había un momento determinado para ir subiendo las actualizaciones, pero bueno, en cuanto íbamos, en cuanto iba teniendo ya bastante material nuevo, se iba actualizando y subiendo de nuevo, como digo, hasta el 2015, no sé si finales o lo que fuera, que había subido la última actualización, y bueno, y ahí, más o menos, cuando empecé también, evidentemente, con este canal de YouTube, pues evidentemente el tiempo se empezaba a ser más escaso, en el sentido de que tenía que dividirlo entre el canal y esto, el canal, ya veis que la marcha que lleva, el ritmo que lleva, con lo cual lleva, ocupa bastante, bastante tiempo, y eso unido a que me acabo, precisamente, digamos, de unir a otro, a otro proyecto ultra, mega, secreto a día de hoy, que espero que en un tiempo tengáis noticias, y todo sale bien y sale adelante, de momento no puedo decir nada, ni diré nada, pero bueno, en ello estamos, un proyecto que yo creo que gustará a bastante gente, espero, espero, también relacionado con el MSX, y entonces, pues llegaba el momento, digamos, de ceder el testigo en el proyecto de MSX Scans, para que lo llevara otra persona, continuara la labor en la medida de lo posible, y si se podía seguir aumentando, pues eso, es algo que ya tenía en mente, ya hace bastante tiempo, lo de, digamos, ceder el testigo y dejar que si era otro, por eso, por eso, la escasez de tiempo, pero antes, claro, quería, antes de eso, quería, pues, ponerme a ello, y, digamos, editar los últimos, los últimos escaneos que todavía tenía por ahí colgando, que al final eran ciento y pico, casi, o casi doscientos, creo que eran todavía los que quedaban por editar, o sea, que me llevó unos, llevo unos meses, llevaba, lleva esto su tiempo, te recorta y tal, edita un poco para que quede la cosa más bonita y eso, el color, no sé qué, bueno, para que quede más o menos presentable el asunto, y bueno, al, ya ahora a finales de, de noviembre ya se ha hecho oficial, pero, vamos, ya desde hace un mes estaba decidido ya quién iba a continuar, quién va a seguir, que también es un hombre que no goza de excesivo tiempo libre, pero bueno, en fin, podéis a partir de ahora contar con él, y si queréis colaborar, pues, se puede mandar, mandarle también la información. Bueno, el usuario que va a llevar a partir de ahora el proyecto de MSX Scams va a ser Tolvatar, y vamos aquí en MSX.org, si queréis descargar todo, luego os enseñaré un poco todo lo que viene en este pack, digamos, 22 gigas, eso sí, tenedlo en cuenta, 22 gigas, y como digo, pues, tenemos aquí MSX.org, podemos ir a Forum, podemos ir a Debates en Español directamente, pero bueno, si no, es que está en Español y está en el hilo en inglés, el hilo en inglés está aquí en Software, tendríamos en Software, y tendríamos aquí MSX Scams Project, hay más movimiento en él, que, por cierto, pues, si queréis echarle un vistazo, hay más movimiento en el foro en inglés, pero bueno, en Español, pues, tenemos aquí en Juegos y Otro Software, y bueno, el título es MSX Scams 2015, no deja editar el título, y aquí, pues, tenía yo mi último, mi último post de entonces, 10 de noviembre del 2015, cuando, bueno, luego vino una posterior, aquí el 14 de octubre, ya digo, hace tres años, o sea, que más o menos tres años después, he actualizado lo que quedaba, he actualizado todo lo que quedaba, y aquí, pues, es cuando Tolvatar primero anuncia que va a tomar el mando, bueno, que habrá nuevas actividades del proyecto, concretamente lo que anunciaba, y aquí ya es cuando dice que toma él el mando, y tenéis aquí todas las descargas letra por letra, le digo, son 22 gigas, 22 gigas letra por letra para poder descargar lo que hasta ahora hay, y también su email de contacto, por si queréis comentarle cualquier cosa, mandarle material, o lo que sea, sugerencias, comentarios, contribuciones, y todo lo que se os ocurra, como pone aquí. Entonces, ya digo que, en ese sentido, pues, hombre, tanto como abandonarnos, y alguna vez, pues, consiguiera más material de MSX, por lo que fuera, y, pues, evidentemente, los que aneríais, se lo mandaría ya editado para que lo sumara, pero vamos, digamos que ya no había llevado la batuta. Ha estado gente como Pablo Iris, ha estado gente como Elric, de 8 bits, alguna contribución anónima, que no quiso que lo, que dijéramos su nombre, por cierto, le ha querido, como diría, algo más pongo a permanecer en el economato, así que no vamos a decir quién es, evidentemente. Y, como digo, pues eso, aquí tenéis para descargar, le digo, son 22 gigas, yo aquí tengo en mi carpeta todo lo que vemos ahí, aquí está todo esto, son 828 carpetitas, 828 títulos independientes, digamos, de juegos de escaneo, digamos, aquí veis, tal, 22 gigas, repetitos, 5849 archivos en 1795 carpetitas, pues eso, ahí agarre, y claro, ya digo, estos son títulos únicos, pero yo qué sé, por ejemplo, entramos en, a ver, Camelon War, es que yo tenía, por ejemplo, Camelon War, este Dynamic del 86, bueno, la estructura sería, aquí pondríamos, o sea, en el directorio raíz, digamos, estaría el título que fuera, de juego, programa, o lo que sea, vamos a la otra vez al Camelon, que quiero, quedo que ahí, entonces sería, título, desarrolladora, digamos, Dynamic, y año de desarrollo, tampoco toméis, los datos de año, y de, sobre todo, desarrolladora y distribuidora, como al pie de la letra, no están, tampoco, buscados, digamos, con toda la, rigor que se necesitaría, puede haber más de un fallo, en ese sentido, pero bueno, entraríamos, bien, este no, este he fallado, este sí, Bestia Warrior, Dynamic del 89, y entraríamos, y vemos que tenemos, tres, nuevas carpetas, vale, luego dentro, en Dynamic, se supone que sería, aquí sería, formato, de la distribuidora, en este caso, Dynamic solía distribuirse, aunque yo, en el 89, ya Herbe, ya estaba distribuyendo, esos juegos, aunque no pusiera, el logo de Herbe, llegó un momento, en que Herbe distribuía, juegos de Dynamic, pero, no le ponían, el logo de Herbe, por lo que fuera, no parecía, el logo, comportar, aunque a veces, luego había esas instrucciones, y ponía, que eso, entonces, este vamos, y vemos aquí, el juego, la cinta por la cara A, la cinta por la cara B, y aquí, ya veis, en 300 dpi, pues, el, el escaneo, de la carátula, es más, vamos a darle para la derecha, a ver si por aquí, estas de las que pone, yo creo que alguna había, que si que, ahí, fuera un pequeñito, no, este copyright, no, por aquí no lo pone, bueno, había que ponerlo más grande, y eso, tendríamos aquí, por ejemplo, Vestel Warrior, una edición, otra con una cinta distinta, porque entramos, y vemos que en vez de la cinta transparente, que teníamos en la otra, veis, aquí, cinta transparente, por eso vemos la parte de atrás, cinta transparente, típica de Dynamic, en muchas ocasiones, pues, otra cinta, pues, más típica, más en blanco, produce Dynamic Software, ahí está, y la cinta en blanco, si diga, por lo demás, lo mismo, y luego tendríamos otra, que vemos aquí, pone edición Gun Stick, o sea, sería otra vez la cinta, esta, pero, ya veis que esta es la versión, uso exclusivo con Gun Stick, por cierto, que yo la tenía capturada, la versión Gun Stick, o sea, grabada el WAP, llegué a jugar con ella, y ahora resulta que es un MIA, que no lo, no la, no la guarde, pensando que estaba por ahí, y no se encuentra por ningún lado, a ver si algún día, Pablo Iberis, tiene bien, por fin, subir el WAP, o el punto WAP, digamos, del resto de reversión Gun Stick, y así podemos tener, hacer un CAS y un TSX, que siga adelante, el periodo TSX, que lo sepáis, TSX punto, es la mejor, y ahí tendréis un repositorio, de más de 200 TSX, a día de hoy, entonces, como veis, y veis que tiene, el nombre de la distribuidora Dynamic, y luego ante corchetes, una N, ¿qué significa N? bueno, pues la N, es este formato, formato, lo que hoy conocemos, como G-WELL CASE, la cinta normal de doble vida, la cajita, esta, bueno, la que en Gretaña, se le llama G-WELL CASE, y finalmente la conocen como eso, como G-WELL CASE, entonces tenemos la N, vamos a ir a otro, por ejemplo, vamos a otro Dynamic, el Navy MOVES, aquí, Navy MOVES, pues tiene, la G, ¿qué es la G? pues, el CACHO CARTO, o sea, la caja de cartón grande, aquí vemos, con la firma de Luis Rollo, por aquí, con los bordes y tal, para intentar que, si se quisiera, digamos, reproducir, pues dentro de lo posible, lo mejor que se pudiera, con todo el libro de instrucciones, formato DSK, básicamente lo mismo, pero aquí están los disquetes, no son fáciles de ver, la verdad, los disquetes de Navy MOVES, en general, de juegos de MSX 1, no es fácil de verlo, ahora, y bueno, es exactamente lo mismo, solo que aquí pone disco, solo cambia el lateral, en este caso, vamos a otro juego español, por ejemplo, a Abadía del Clima, veis, la N, de Jiguel Case, la caja de la Abadía, más típica que podemos ver, la blanca esta, vamos a la cajita de cristal, pero vemos que había otro formato, epa, no vaya hasta para atrás, la E, la E de estuche, digamos que, en general, es la CRAM, la almeja, se ha traducido como almeja, la CRAM Case, que se llama, pues así, en plan estuche, la E de estuches, y todo eso, pues también, otro formato, pues en este caso, pues, esta cotizadísima, versión Mr. Chip, que se ha llegado a ver, por ahí, a la venta, 500 euros, así, a lo loco, como dice el otro, y está, pues esta versión, que pudimos escanear, y hubo que, por cierto, si no me equivoco, esta fue la que hubo que recomponer, alguna, 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 y por ahí, creo que Capitán Treno, porque a veces, al final, ponemos alguna cosilla, no, Capitán Treno no, la Senda Salvaje, de Game Software, la grande, ah, este no está apuntado, bueno, debería, este no está apuntado, pero, así, a primera, a primera vista, pues veis que, Senda Salvaje, perfecto, la carátula grande, parece que está, parece que está perfecto, a primera vista, que seguramente, no veríais nada, no, quizá por aquí, esto, pues, bueno, está ahí arrugadillo, y tal, pero bueno, no es eso, pero, si hacemos, no, 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 hay, bueno, photoshop, este, pues, por aquí, por aquí, vemos una sospechosa, repetición de patrones, digamos, trac, 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 digamos, y es que esta parte está restaurada, o sea, esto, esto, además era mi copia, esto, en mi copia, era una, un trozo blanco, se había roto por aquí, y esto era todo un trozo blanco, no se veía nada, y está restaurada, digamos, creía que la tenía apuntada como restaurada, pero a veces, ya digo, después de aquí, pondríamos guión, portada deteriorada, por ejemplo, o portada restaurada, para que si apareciera otra, otra copia, pues lo supiéramos, vamos a ver, lo que sea, por ejemplo, Rock Fighter, la C, para las cajas de cartucho, no está más especificado, podríamos haber especificado más, pero bueno, al final lo decimos así, tampoco, si hubiera otra versión, pues poníamos otra vez con la MIS C, y entre un guión después edición europea, o edición lo que fuera, para poder especificar, pero vamos, la vez está aquí en la portada, bastante buena calidad, alguna parte seguro que está dentro, que cabe restaurado, o sea, ha habido alguna que me ha llevado lo suyo, tampoco, y como no soy un experto tampoco en, digamos en, en Photoshop, pues alguna me costó, esta por ejemplo, también, veis toda esta parte como mancha, pero bueno, esto la portada era así, pero sí que había alguna que, alguna que me llevó, me llevó lo suyo, y, y alguno que quizá, eh, alguna que, alguno dirá que no necesitábamos tener, pero bueno, aquí está, el Wicked, el Ewok, de, los inefables, Walter Miller, esto suele, me ha estado blomendo, yo he editado, y este, este es uno de los que, no quería que se supiera quién es, seguramente por tener un cotizado, Ewok de Walter Miller, que no es nada fácil de ver, no es nada fácil de ver, para que no le den la tabarra, ofreciéndole el oro y el moro, yo que sé, vamos a ver, esta, Dragon Ninja, ¿por qué? porque aquí tenemos la D, que es la D, Double Case, sería la doble, la Double J-Well, Double, Double J-Well Case, eso, mejor pronunciado, creo, pues eso, la de formato doble, en vez de ser, así sería una normal, digamos, una mitad, por la otra mitad, el doble, esta versión, que por cierto, está, aunque no hay, aunque no hay evidencia, dentro del código, llegará, ya lo veremos, no hay evidencia, dentro del código, es una versión, entre comillas, española, hecha por, David Puyosso, y Álvaro Mateos, que hicieron bastantes versiones, y Dragon Ninja, fue una versión, hecha en España, para MSX, y fuera de España, pues por lo visto, no existe, no existe el de Dragon Ninja, ya para MSX, vamos a ver, que me quedaría por ver, así, una de Zigurat, vamos a poner el F1, por ejemplo, para ver la M, que es la M, pues, estas cajas de cartón, pero medianas, típicas de Zigurat, aquí vemos el F1, este lo rescate yo, este es un mía también, lo pude rescatar, y poner a disposición, de todo lo que lo quisiera, y ahí está, el F1, otro ejemplo, de típica, pues otra maravilla, maravilla hecha en portada, en España, por New Frontier, como pone aquí, el Continental Circus, otra vez me vemos aquí, ahí está, esta caja, digamos, mediana, esta era bastante más amplia, una anécdota con este juego, es que esta caja me sirvió, me gustaba tanto el juego, que esta caja la usé de Ucha, es decir, habría si aparte de, y aparte de, de la cinta, pues había un montón de monedas, que iba yo guardando ahí, las guardaba en esta caja, que era más así, más altita, aquí está, mi Ucha de chaval, ahí donde lo vemos, y a ver si veo alguna, que le falte algo, así, así a bote pronto, es difícil, el World in Medial, ahí no, pero el World in Medial le faltaba, le faltaba, pero lo acabé completando, el Usas, tampoco, tampoco, luego también, digamos que cuando, es que lo que estoy buscando, es que cuando les falta algo, ah mira bien, perfecto, el Taekwondo de, el Taekwondo de Irem, cuando les falta algo, bueno, aquí vemos que la distribuidora es Philips, y está marcado en modo C, y luego pone Pi, que no es 3,14, vale, está, digamos la C, que es formato cartucho, y después, aquí vendrían lo que serían las carencias, que puede ser, la P, significa que falta la portada, significa que falta la caja, la I, que faltan las instrucciones, y en este caso que vamos a ver, pues si faltan las portadas instrucciones, el cartucho, aquí está el cartucho, mancurriazo que le suelta aquí al hombre, ahí con la mano izquierda, bien, puño bien cerradito, ahí está Philips, hasta que se vea que quedó distribuido Philips, y bueno, y si pusiera C, sería que falta la cinta, o el cartucho, o el disquet, o lo que sea, sí, hay algunos que solo tenía la caja, y ahora mismo no me acuerdo de ninguno, pero sí que había alguno que le faltaba, bueno, hasta que apareció el F1, me faltaba la caja, este por ejemplo pone cartucho japonés, veis este de Salamander, esta es la edición japonesa, perfecto japonés, Salamander edición japonesa, lo pone aquí claramente, bueno eso, Salamander Operation X, digamos, pues ahí está, la versión japonesa, el cartuchito, ahí bien bonito, las instrucciones, en perfecto japonés, pues hay alguno de Kioto, y eso, y bueno, ya veis que son, ya digo que 22, yo que sé, Rambo 3, venga, dos ediciones, vamos a ver esta que no es tan fácil de ver, que es la británica, veis, esta es la edición británica, en rato doble, con el portadón, que te cagas, esta no es tan fácil de ver, la típica de ver por aquí, es esta, la de ver software, en formato normal, portadón también, pero formato normal, ahí con las venas bien hinchas, parece que le va a dar un, se le va, bueno, en fin, pues nada, y eso, y a partir de ahora, pues nada, si queréis conseguirlo, ya sabéis dónde es, msx.org, se lo habéis visto al principio, seguid por abajo al foro, descargar, ahí los enlaces en mega, paciencia, que son 22 gigas, piso cero faltaba, no, que hago la leche, no encuentro ahora ninguno, bueno, es que completamos ninguno, es que hubo, hubo también gente, que claro, cuando iba esto avanzando, pues eso se encontraba, por ejemplo, lo que os decía, parodios está completo también, el worry mideler, faltan las instrucciones, y me decía, no te mando las instrucciones, y completábamos, y entonces así, hubo muchas que se fueron completando, penos veis todos también, al principio, sí que había muy poquitos, cartuchos japoneses, pero gracias a, a gente que desinteresadamente, ofreció sus escaneos, pues los, lo hemos ido, completando, vamos a un mítico, aquí, un mítico de España, epa, no, está como un pack, pack, rp88, o no está, no está, el rp88, no, vale, pues el, el rp88, claro, el rp88, lo tenía yo, bueno, lo tengo yo todavía, pero ese no lo escaneo, porque mi copia está, pero muy, muy deteriorada, está muy deteriorada, y había uno, había una persona, que dijo que la iba a escanear, él, que la tenía en buen estado, al final, no la escaneo, no pasa nada, todos tenemos, tiempo limitado, no se puede hacer todo, le digo, no pasa nada, y entonces, pues por eso no estaba el pack, el rp88, ahí, por ahí también, un pack raro, a ver, pack, no hagamos el, yo que sé, el pack monster, no, eh, cuál era el, este, el, este creaba yo, el opera stories, ahí con su, opera stories, toma ya, viva el english, eh, english number one, somos, cuatro, cuatro grandes juegos, pero la risa está en lo de stories, pero bueno, ya sabemos como somos aquí, con el, con el english, bueno, los de duvete abajo software también, no hay tampoco, digamos, manera uniforme, ya veis, a veces pongo gt, sabe duvete abajo software, digamos que, mira, ahí se está, mira, acabo de ver uno repetido, me cago en la mar, todo va atrás, si ves esto, mira, aquí hay uno repetido, en formato, ah, bueno, pero lo tengo, este es en formato stuch, el otro también, medio portadón, portadón, jajaja, y el otro será también en formato stuch, a ver si va a ser el mismo, si, formato stuch, y es el mismo, pues había que borrar uno, vaya, pues aquí en directo que me he encontrado un fallo, a buenas horas, pero bueno, tenemos ahí los grandes, las grandes, no, Drácula no es un portadón de, ahora mismo no me acuerdo ninguno, me cago en la mar, eso me pasa por no, Mickey y el Esqueador, creo que tenía una portada, nada, decente, de persona normal, digamos, yo quería una, vamos a despedernos con un portadón, como se llama, el caldero mágico, venga, busca, este, pues nada, con una obra de arte de la época de Rochowicz, hecha por Patry, un beso Patry, si nos estás viendo, en fin, bueno, con esta obra de arte moderno, nos despedimos, ya sabéis, podéis descargar ahí, la colección, y disfrutar de grandes obras como esta, 550 pesetas en su momento, ya os lo enseñé en su día, pero bueno, nunca está de más volver a ver el caldero mágico, el arte, estamos ahora, yo creo que estamos teniendo todos ahora, el síndrome de Stendhal, así en común, todos los que estamos viendo el vídeo en común, estamos teniendo el síndrome de Stendhal, en estos momentos, no está dando un soporte, así que antes de que me caiga de espaldas, o me ponga a llorar o algo así, me despido, mañana tenemos vídeo, y esta noche, ya a ver si respondo los comentarios, que llevo una semana de curro bastante hasta arriba, y haciendo otras cosillas, y no he podido contestar muchos, esta noche, cuando vuelva de trabajar, porque ahora estoy en un impas, digamos, sí, hoy también trabajo, hasta las 10 de la noche, tengo que volver dentro de poco, así que, ya digo, esta noche, a responder comentarios, y mañana, nuevo vídeo, y cada vez más cerca, el número 400, con las novedades, que va a tener, así que nada más, yo me despido, hasta otra, ¡Nos vemos al propósito! Gracias.